Siga, 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 eh Ven a bailar con la fiesta 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 ¡Ay! ¡Sí! Lo que se viene ¡Oh! ¡Sientelo! Ahí te va Dos, tres, cuatro, se está acercando ya la hora Tienes todo planeado para irte a bailar Inventarás alguna excusa, estás muy convencida Hoy me vas a escapar Esta noche será de trampa, quieres vivir la vida Sin importar el que dirás Andas como un gato en la noche, provocas a los hombres Eres una mujer, banda, aventurera Ella quiere ser infiel Contigo quiere bailar Ella quiere ser infiel Y nadie se te dará Ella quiere ser infiel Contigo quiere bailar Ella quiere ser infiel ¡Bien, fiel! ¡Buena! Ella solo quiere bailar Santa Rosa, Dios primero ¡Buena! ¡Maestro! ¡Ahí te va! Dos, tres, cuatro, se está acercando ya la hora Tienes todo planeado para irte a bailar Inventarás alguna excusa, estás muy convencida Hoy me vas a escapar Esta noche será de trampa, quieres vivir la vida Sin importar el que dirás Andas como un gato en la noche, provocas a los hombres Eres una mujer, banda, aventurera Ella quiere ser infiel Contigo quiere bailar Ella quiere ser infiel Y nadie esperará Ella quiere ser infiel Contigo quiere bailar Ella quiere ser infiel ¡Bien, fiel! Quiere bailar Quiere bailar Mi madre Que te hizo escuchar La música de cuarteto Que toda corno va a saber bailar La música de cuarteto La música de cuarteto Que toda corno va a saber bailar Y si Y si Y si Y si sos hincha de Belgrano Belgrano te llevo en el alma Mi maravilla Mi maravilla Que te llevo en el alma Una vez más Belgrano Que te llevo en el alma Mi maravilla Que te llevo en el alma Y si Y si Y si Y si sos hincha de Belgrano Una vez más Una vez más Tallere Que te llevo en el alma Mi maravilla Que te llevo en el alma Ella quiere ser infiel Ella quiere ser infiel Ella quiere ser infiel Contigo quiere bailar Ella quiere ser infiel Y nadie esperará Ella quiere ser infiel Contigo quiere bailar Ella quiere ser infiel Infiel Vamos los hinchas de la gloria también Vamos, vamos, vamos Para la gente de la academia cordobesa Vamos, vamos ¡Ay, no más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!